Remigia, cuéntame, tú como jefa de familia, ¿cómo te ha ido en este sexenio? Ay, pues muchas gracias al apoyo del gobierno. Nos hemos dado cuenta que en caso de que el gobierno me llegue a desaparecer, mis hijos van a tener un apoyo de $400 pesos al mes. Lo bueno cuenta, y está en mi cuenta.